no lo que es mi gente estamos no olvidemos hola chichigua a ver que no tenemos otros años en el aire para hacer el guise, ustedes saben que no tenemos un nuevo hilo azul, ustedes saben la gente comprando hilo, comprando sus pendones, comprando sus pendones haciendo lo suyo, haciendo su chichigua, la gente suscríbanse, ativen la campanita, dejen sus comentarios, dejen su like vamos para la azotea, a ver que lo que en el aire, a ver si hayamos bares suscríbanse mi gente, ativen la campanita volando el reloj con mucho diseño, ustedes saben, por eso que vamos a ver si hayamos uno en el aire, hayamos uno, volando uno, hay una vez aquí en el bloque, están subiendo la gente ya va para abajo muela y ya yo me voy para abajo mira que esta boceando una morena ya dice que la tiene para acá, dile oye, suerte para acá, para darle esta red son que tiene cuatro pájaras ah pues tiene gilet, cuatro pájaras, pero ya yo voy para abajo, no me la vuele para allá cuando yo voy tiene gilet él, tiene que tener cuidado oye, te regreso, tiene cuatro ya tu sabes, cuatro gilet tiene la estamos jugando sin gilet mi gente, porque ustedes saben si chingua en redes, suscríbanse, ativen la campanita, el canal original ya ustedes saben mi gente, estoy con nuevos videos, yo conozco y nuevos hilos de savia azul ahora es una grasa, eso es tan nítido, eso es para seguir, eso es, ustedes saben mi gente estamos en el bloque, estamos volando, a ver lo que hay volando, para ver como vuela, para seguir su ahorita la verdad, a ver los menores aquí activando tenemos hilos de todos tipos de colores, de todos tipos de colores los tenemos nosotros, hablen con nosotros los menores activándose, haciendo la suya su chichigua, miren haciendo su chichigua, están los menores también sonidos no, 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 no si no, no hay no 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 mateo dime mi loco el menor allí con la suya con la suya enganchando la gente para que mi gente para que ya están enganchando la gente son como la una y pico de la tarde ya están enganchando miren miren allá allá miren allá puede faltar en esos lados hay donde se enganchan siempre para ir ahí y otro menor con los suyos llegando poco a poco menores hombres niños gente todo tipo de personas a cubrido para el sol Vamos a seguir subiendo mucho contenido, mucho contenido, para que ustedes pasen cuarentena entretenida con nosotros. Ley, para que graba esa cuando los tipos no bajen. Baja Ley. Ley, el bateo que la está bajando, está acá abajo, mírala ahí. Más que los volajes. Ley, mírala ahí. Baja más. Y el azul, mi gente, el azul. Tenemos un rosado y un azul ahora, mi gente. Menores activos. Suscribanse, ativen la campanita, dejen su like, apoyen el canal, mi gente. Mateo. Está patrocinando Iberia, eh. Oye, Iberia. La primera, la primera. Patrocinando Iberia. Sí. La primera. Patrocinando Iberia. La primera, ahí. Patrocinando Iberia. Está patrocinando Iberia. Esa está patrocinando Iberia, eh. blanco verde ya ustedes saben todos los colores juntos para que se ayuden de que y lo vamos a ver si es por el color de verdad para grabar en la planta suscríbanse mi gente tiene la campanita notificaciones dejen su like compartan los vídeos apoyen el canal ustedes saben siempre apoyando le damos la gracia a todos bueno ya el menor porro la del caso para que se forra ah ya ustedes saben mi gente estamos dando mucho contenido mucho contenido ay si ahora subió uno tranquilo que ahora nos quiso hoy una vez ahora subió una temporada ah vamos a ver la de la del pana que la bajó o llegó otro pana que lo que haya con la de él no dije que dije que ya están subiendo la gente miren se tiene la vez tan nítida esa vaquearon el corto aquí en esta de las patrocinadas por iberia la primera patrocinada por iberia la primera miren la letra miren la letra la princesa sofía la letra no me falta cola el para hoy haga su diligencia para la base de la manga su cola y almendor de ella mira si tiene que le bajala bajala si tiene para que esté claro aquí nadie tiene que le va a eso de ahí dile que le quita la gilet así no nosotros no estamos usando gilet ya eso no corre miren la gilet que tenía este pana como tiene que bajar a donde estamos nosotros enseñamela ven miren qué gilet tiene de para miren miren suscríbanse dejen su like activan la campanita notificaciones siempre apoyando el canal como siempre le damos la gracia a todos ahorita si llegamos a los mil su haremos el primer directo transmitiendo los saludos en vivo pero tenemos que llegar a los mil supa por para poder transmitir en vivo menor está cogiendo un poquito de lucha guardándola de él pero va para arriba se ve el pana con la del viene ahorita creo que se cansó ya se fue que encontramos aquí arriba viene ahorita cayó la cola el menor ya y linda que está la negrecita cayó cola para su chichigua y tú y dónde está que no lo veo a por tu tiene un hilo rosado también o de colores mi gente lo bueno sí y y y y y y suscríbanse mi gente apoyen el canal ustedes saben ahí se le estaba mandando a uno por la otra tiene loco porque ya se le estaba mandando a una por aquella tiene gilet por pila no quieren hacerle un guiso sin gilet mi gente no, no, rígale miren el hilo tú mismo, tú estás pensado rígale, ya, rígale también te estás atrevas ya voló la negra del pana ponle una sola cola bien larga ponle una sola cola bien larga mira este ahora este no va a hacer un lío, este tipo no va a hacer un lío a nosotros este no va a hacer un lío, porque está con esa vaina en el medio no va a hacer un lío con eso no, pero mira cómo está eso vuelto eso se nos pega con esa presión que tiene no la va a quemar güey, que es lo que es güey, corto siempre están desdañidos, loco la brisa está un poquito fuerte mi gente, no bulto te diré la azulosa, en total ya ver, es podcast ah para llegar a ser el que está es igual a los verdes y rápido para que no agarran y corre fuego y no 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 ¿Usted lo pateaba? ¿Pero? ¿Cabaste que está conmigo? ¿Usted lo pateaba? ¿Qué le dice demasiadas malas palabras? ¿Él le dio una palabra? ¡Cajuré! 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 2 y suscríbanse en mi gente, tienen la campanita de notificaciones, dejen sus likes, sus comentarios ahorita si llegamos a los 1000 sub haremos el primer directo mi gente estamos esperando, se hizo con una, pero yo no se que lo que, como que se dobló, la empara botó la cola ya, y mi madre botó la cola se quedo sin cola mi gente suscríbanse a mi gente, tienen la campanita de notificaciones, dejen sus likes, sus comentarios ustedes saben esto fue la cola, vamos a arreglarla vamos jugando la cola mi gente, nos quedamos sin cola nos quedamos sin cola suscríbanse mi gente, es en su live dejen su comentario, ustedes saben apoyando el canal siempre la gente aquí están preparando la gente no saben va aquí en el panorama mi gente no hay nadie no hay nadie todavía no hay nadie todavía no hay nadie todavía mi gente en la riva de la casa hay poca gente tienen una allá volando una miren aquel está volando una allá una transparente con aleta negra está volando esa allá lejos dejo que el da aquí está la de nosotros que se quedó sin cola sin cola se quedó pero saben mi gente no tiene cola miren quedó sin cola botó la cola teniendo un mal nudo mal hecho esa fue la de ahorita hasta mañana el reloj con diseño ustedes saben suscríbense tienen la campanita dejen sus likes sus comentarios ya llegó la cola cuidado que se va igualando por eso no tiene que pasar y compañero es de maldad que me lo está haciendo que lo que si no tu crees que yo no puedo hacer que te bajen vamos a hacerle para dañino loco ustedes saben mi gente la cola fue que se nos fue y ya la estamos arreglando y ya vamos a ver vamos a ver cómo funciona vamos a ver